La MPOX es una emergencia internacional de salud pública. Así lo declaró el miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud durante una rueda de prensa. Hoy el Comité de Emergencias se ha reunido y me ha comunicado que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. La emergencia ya había sido declarada el martes por la Agencia Sanitaria de la Unión Africana, pero el jefe de la OMS es el único que puede decretar una emergencia internacional, su mayor nivel de alerta, con el asesoramiento de un comité de expertos. El organismo de la ONU ya había tomado una decisión similar en 2022 cuando se produjo un brote mundial de viruela símica causado por una cepa conocida como Clado 2B. Pero la epidemia actual, originada en República Democrática del Congo y limitada de momento a África, tiene sus propias características y el número de casos ha aumentado 160% en 2024 respecto al año pasado. La detección y rápida propagación de un nuevo clado de MPOX en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no habían informado previamente de MPOX y del potencial de una mayor propagación con África y más allá, es muy preocupante. Además de otros brotes de otros clados de MPOX en otras partes de África, está claro que es esencial una respuesta internacional coordinada para detener estos brotes y salvar vidas. Antes conocida como viruela del mono, el MPOX es una enfermedad viral que se propaga del animal al humano, pero se transmite también por contacto físico estrecho con una persona infectada. El virus más contagioso y peligroso es causado por el Clado 1 y una variante aún más peligrosa, el Clado 1B, que provoca erupciones cutáneas en todo el cuerpo. Su tasa de mortalidad se estima en un 3,6 por ciento.